Hola amigos, ¿cómo están? Soy... Ah, maldito teléfono de mi... Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dalímero25, perdonen lo de hace unos momentos Es que sonó en celular Bueno, no es celular, es teléfono de la casa, pero da igual ¿Cómo están? Hoy les traigo este gameplay en este mapa Ya saben que los mapas, los nombres de los mapas Nunca me acuerdo del maldito nombre de los mapas Porque soy un maldito retrasado No, no es cierto Malditas drogas No, no, no se creen amigos Y bueno, aquí estamos Voy con ACR en un Domination ACR, como dirían, virgen Sin ninguna metida Ninguna metida De accesorios O sea, así, solita, así como viene Me la acababa de desbloquear, era nivel 50 de Prestigio 3 Este gameplay ya es de hace... Hace como, no se, un mes Un poco Unas tres semanas aproximadamente Y es un buen gameplay Como ven, llevo los killstreaks de... De estos de soporte Llevo el... Advanced UAV Este me cae del cielo Bueno, llevo el Advanced UAV El Steel Bomber Y el EMP Que es de 12 puntos De 14 puntos Y de 18 puntos Teléfono, amigos Permítanme un momento Por Dios Sí, mamá Estoy bien No te preocupes Sí, sí Sí, nos vemos Ale, adiós Te quiero Sí, sí, mamá También te quiero Adiós No, no es cierto, amigos Este, ya recibí la llamada Ya la contesté y todo No se preocupen Espero que no vuelva a sonar Bueno, sigamos con el gameplay Eh, que íbamos Íbamos aquí Que se les contaba Que iba con la ACR Con... Sí, dices Miren, aquí cuántos veo Oh, lucecitas Me matan por no disparar Al menos hubiera matado a uno Pero... Pensé que no me veían No sé por qué No me acuerdo No recuerdo Que Perk llevaba aquí Un gameplay ya viejito Este, y llevaba Bueno, sin duda Ahí llevo carroñero Y no sé si llevaba El... El... Como Perk 2 asesino O... Quickdraw Para apuntar más rápido Este... Y en el último Obviamente llevaba Marksman Que por cierto, amigos Subiré Cuando tenga tiempo Subiré un... Bueno Y cuando tenga Gold Amigos, porque Ya no tengo Membresía Gold Aquí Eh... Debes hablar un poquito Más adelante Aquí Miren esto Estoy apuntando De repente me aparece Un tipo a un lado Y digo Ah, muere ¿Qué pasó aquí? Bueno, veámonos en la repetición Desde el modo cine Que nos permite hacer esto Me hace un kiss Un cristiano Que te pincho Y me mato Digo, lo mato Eso fue algo Súper épico Como que What? ¿Qué pasó? Un pobre tipo Eh... No sé ni su... Ni quién habrá sido Igual se salió de la partida Pero total Les decía, amigos Perdón Eh... Ya no tengo Gold Para el Xbox Este... Me queda un código De 48 horas Pero eso lo haré Cuando... Lo usaré Cuando realmente lo necesite Cuando me parezca Este... Mejor Usarlo Tal vez cuando vaya a grabar Un dual con alguien O necesite realmente jugar Este... O algo así ¿No, amigos? También Mientras no tengo Gold Les traeré Un tipo de video diferentes Este video ya lo tenía grabado Desde hace un tiempo En el... En la memoria De mi computadora De mi laptop Este... Unos videos Así... Este... Diferentes Y tengo pensado Traerles mi setup De donde... Donde es Que yo juego Tengo una cámara regular Es una cámara de discos De esos discos pequeños De... Unos discos pequeños O sea Han de cuenta Como tipos de juego De discos de Gamecube Del cubo Si los han visto Son unas... Cositas así de discos Veo Miniaturas Pero... Estuve haciendo unas pruebas Con capturadora Conecto la cámara A la capturadora Que me matan por imbécil La cámara A la capturadora Y... Ya no necesito De esos malditos discos Estorboso O sea Ya todo es digital Amigos Hay que actualizarse No, como... No es cierto Bueno Y... Seguimos con el gameplay Ah bueno El setup Mostraré donde juego Mi televisor Mis consolas Algunas cosas Unos controles También mostrar el... Mi laptop Este... Que no soy el único Que la usa Aquí tenemos Mi primer EMP Por cierto En esta partida Saqué todos los Keystreaks Bueno no son Keystreaks Son Pointstreaks De... Este... Dos veces En la partida Saqué dos Steel Bomber Dos Arrange B Y dos EMPs Así que fue Creo que un 35-12 Un 37-12 Al final Ya verán la puntuación Si es que se alcanza a ver Y bueno amigos Continuamos Me matan aquí otra vez Por imbécil Jeje Ay amigos Bueno Ah por cierto Cuando tenga gold Espero que no sea Dentro de mucho O sea Espero que ya sea pronto Eh... Trae este... Les traeré Cómo sacar Algunos perks en probe Eh... Formas más fáciles Por ejemplo Por ejemplo Marsman O... No sé El... Jarroñero Y Slayer o Hanson Facilísimos Solo tienes que matar Recoge patetitos O sea Perse realmente Que se vayan a utilizar ¿No? Y este... Y bueno Eso es Este... De casi todo También Quería traerles Unas... Unos videos Sobre las armas Pero eso amigos Será Eh... Cuando tenga gold Es lo malo Del Xbox Pero... Este... Que... Por cierto Yo... Digo que la guerra De consolas Es una estupidez O sea Es un... Es una tontería Este... No sé si... No sé si estarán De acuerdo conmigo Pero o sea No son estupides Pelear Por consolas No sea Ni que tú hubieras Hecho la consola ¿No? Pero total Creo que es Porque La gente Que... Tú ya has comprado Una consola Y de repente Te venga otro Que... Que te digan No, no Lo mismo es mejor Y pues Yo creo que Eso es Lo que... Lo que pasa En la guerra De las consolas ¿No? Que la verdad Es una estupidez Perdón Y que... Bueno Los de... Como saben Los de Playstation No juegan gratis A veces Pienso que está genial Que juegan gratis Pero bueno En esos tiempos Tener una Play 3 Pero bueno Tengo un Wii Tengo prácticamente Ya jugado Todas las consolas De generación Como saben Ya se va a venir El Xbox 720 O como lo quieran llamar El Play 4 El Playstation 4 Que realmente Si este... Yo creo que si se va a llamar Así No creo que cambie mucho El nombre Y que... En total amigos También puedo traerles Unos gameplays De Wii Porque no Oigan El Wii Es realmente divertido Es una manera De divertirse Distinta En... Mientras En serio Mientras no tengo Gold Como este... Les decía Después les diré Que juegos tengo para Wii Tal vez pueda jugar Con un amigo Que viene de repente A visitarme Hagamos un juego Aquí local No sé Hay que... Hay que pensar Algunas cosas Hay que pensar Que es lo que... Que... Lo que vamos a subir Aquí en este canal Y este... Le poniendo Muchas gracias A Kraken Que... Este... Amigos Este... Suscriptor Y yo me suscribo De este canal Estaba trabajando Muy rápido Este... Gracias por... Gracias a él Gracias a todos Los suscriptores Gracias a... Este... A... Perdón A Gameplay Master Que también tiene un canal Donde sube videos Gameplays Es muy... Este... Bastante bueno Este... También él apenas está empezando Bueno, bueno También que este... También a... The Beyblade O a Teseus Como quieran llamar Eh... De hecho tiene dos cuentas Él... No sube... Bueno, no, sí En una cuenta sube Gameplays Y en otra cuenta sube Loquendos No sé si sepan Que es un Loquendos Es un programa Un sintetizador de voz Que te permite Bla, bla, bla Eh... Este... Que te dice Lo que escribes Muchos lo conocen De hecho yo tenía un canal Antes Que era... Algunos lo saben Que era el de Derrey Daniel 8 Que... Ese canal Yo subía Loquendos Tutoriales Llegué a pasar Los 400 suscriptores Pero... Eh... Bueno Esa es otra historia Amigos La verdad No quiero hablar mucho de eso Aquí ya Este... Aquí me estaba Ya sacando El segundo Y en fin Ah no digo El segundo Perdón Steel Bomber Este se me queda viendo Hola Me lo acuchillo Saco el Steel Bomber Aquí me voy a ver Un poquito Como dirían Un poquito Cerdo Esperando A que Este Si uno lo mato Con las duales Amigos Si si Con las duales Ahorita yo soy En prestigio 4 Nivel Creo que casi Al 50 48 O algo así Pero como les digo No tengo Volt Tal vez También Este Podríamos Hacerle Una serie De De Battle 3 De pasándome La historia No sé Amigos Yo ya les traeré Un video Diferente Perdón Que ya También tengo Unos Cuantos Hay guardados Pero total Unos gameplays De Modern Warfare No son muchos De hecho Tengo una MOAF Guardada Este En el Xbox Lo malo es que Si no tienes gold No puedes ver Tus malditas partidas Guardadas Lo que hace Me hace Estupidísimo Pero así Es así Decidió la gente De Treyarch De Infinity War Los que hicieron El Modern Warfare Total Que se va a hacer Este Bueno amigos Aquí la partida Se acaba Casi hago la final Por poquito Pero me la ganó Un tipo Con su arma Que le llaman Los cuernos de chivo El AK-47 Y bueno amigos Eso es todo Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Adiós